Llevan tiempo preparándose. Cuando jugamos al escondite, borremos mucho. Y saben cómo hacerlo. No me pillo el toro y divertirme. Al lado. Sí, eres valiente. Sí. Si me quedo atrás, el toro me va a comer y me hará papilla. Algunos lo tienen claro. Yo creo que voy a quedar el primero porque yo creo que corro muy rápido. Calientan tobillos, rodillas, caderas y pistoletazo de salida. Un encierro rápido y limpio y ellos valientes y eufóricos. Delante del toro. Me dio un toro detrás de mí y casi me pilla. Los padres casi más encantados que los peques. Corren un poquito y se mueven porque ahora con tanta tecnología están en casa cerrada y no salen. Aunque tienen claro que un encierro con toros de verdad... Yo no. No voy a ser que ocurra algo. Porque si me pilla el toro, porque esos ya son de verdad. Ahora ya saben lo que se siente al correr delante del toro.